Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En este video les tengo un maquillaje súper sencillo de calavera para este Halloween. Una vez que nuestra piel esté hidratada, vamos a tomar una brochita y colocaremos sombra de color blanco en todo nuestro rostro. Una vez que coloquemos la sombra blanca en todo nuestro rostro, vamos a tomar la parte oscura de nuestro contorneador y vamos a oscurecer esta parte. Y también vamos a oscurecer alrededor de nuestros ojos. Ahora tomaremos sombra de color negro con otra brochita y vamos a oscurecer más nuestros párpados. Y por último, con un delineador negro, vamos a dibujar el hueco de la nariz y líneas en los labios. Y este es nuestro resultado. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y sígueme por mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.